Mariano, contame cómo fue la clasificación. Fue bien, no pudimos repetir el tiempo del entrenamiento, probablemente no sé si por pista o por algo, así que bueno, mejoró mucho Ursera, sobre el final Agustín, pero bueno, sí, muy bien, creo que es el último parcial, por lo que tengo entendido, pero bueno, hay que trabajar. ¿Lo tuyo? Fue bien, fue bien, pero no fuimos lo rápido que habíamos sido en el entrenamiento. ¿Te sorprendió algo de la pista en sí? No, yo creo que hay un poco más de viento y ellos fueron más rápidos nada más. Ese viento arrachado es lo que dificulta. Exacto, así que bueno, hay que trabajar. Gracias Mariano.